Bienvenidos a Madrid Direct, hoy vamos a hablar sobre la economía de Perú y lo hacemos con dos invitados de excepción. El primero de ellos, Bernardo Muñoz, es consejero económico y comercial en la Embajada de Perú en España y nos va a hablar de la situación macroeconómica y las fortalezas del país andino. Quiero empezar preguntándote por las perspectivas de crecimiento de la economía peruana, que en 2014 ha crecido en torno a un 2,35%. ¿Cómo valora esa cifra y qué espera para este año? Yo creo que ha sido un año un poco más difícil de lo que habíamos planeado. Hay varios factores y dentro de ellos está naturalmente un tema de precios internacionales, porque si analizamos los volúmenes, la caída de volúmenes no es tan drástica como la de precios, pero también hay un evento y un efecto que tenemos que mejorar, tenemos que hacer mejor las cosas y en eso estamos totalmente concentrados para mejorar para el 2015 y el 2016, que avecinan muy buenos números. Lo decía que la cifra final de crecimiento de 2014 ha sido menor de la que se esperaba, aunque se espera que en 2015 haya un crecimiento bastante más positivo. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la economía peruana para remontar tanto en este 2015? Bueno, hay una sumatoria de cosas que es importante enfocarlas. Para comenzar, nuestra inflación es la más baja de toda la región. Y el tema interesante es de que nuestra deuda externa viene bajando considerablemente y nuestras reservas, país, aumentan. Entonces tenemos poca deuda, mucha reserva y lo que logramos con esto es poder realizar inversiones del Estado. Si hacemos un análisis, nosotros vamos a ver que gran parte de la inversión es la del sector privado y el sector público también. Más o menos un 70-30 van variando. Entonces se calcula que a partir de este año vamos a tener mejor situación porque el Estado va a invertir nuevamente más dinero para poder desarrollar esta inclusión social que tanto se viene trabajando. Esto de la mano con las inversiones que ya se realizaron. Si nos ponemos a pensar, solo el 2014 se han entregado en concesión aproximadamente 10 mil millones de dólares en proyectos que ya comienzan a ejecutarse de a pocos. Dentro de ellos cabe recalcar que es España uno de los grandes ganadores de todas estas grandes licitaciones. Por ejemplo, tenemos el metro de Lima, que es como un canal de Panamá. Tenemos el gasoducto de Sur, la refinería de Talara, los puertos, líneas de transmisión, lo que hace que Perú sea interesante. Entonces, de cara a todo ello, acá lo importante es que en 2015 se están discutiendo si creceremos un 5 o un 5.5 por ciento. Y para el próximo año, 16, ya están pensando un poco más. Esto viene a la mano con grandes proyectos que se van a ejecutar. Por eso que consideramos que es muy interesante el desarrollo. Este bache, como lo llamamos, es temporal y creemos que para los siguientes años hay unas grandes oportunidades para seguir creciendo porque acá lo potente es no solamente la inversión extranjera, sino lo que recalca es el desarrollo interno del país que nos hace de alguna manera u otra, tenemos un colchón de lo que puede estar pasando en el exterior o en el mundo. Se dice en algunos analistas especializados que Perú es una de las economías emergentes de la zona más resistente a las caídas de las commodities que han afectado a otros países del entorno. ¿Por qué tiene esa resistencia Perú ante la volatilidad de algunas materias primas? Yo creo que sí, no es que seamos tan, digamos, no estemos tan liberados, pero creo que lo potente de todo ello es lo siguiente. Tenemos diferentes aristas. Tenemos una plataforma de productos que si no es uno es otro. Tenemos oro, plata, hierro y diferentes, digamos, minas polimetálicas que compensan que si bien sube un producto puede variar lo otro. Y el otro tema también que tenemos interesante son otro tipo de materias primas como son el aceite de pescado, la harina de pescado y diferentes sectores que nos ayudan a compensar los precios de las materias primas internacionales. Entonces no dependemos de uno o dos productos, tenemos un amplio portafolio de productos que en algunos casos compensa. El presidente Humala parece ser que va a aumentar el gasto público en los próximos tiempos porque lo que comentaba Perú goza de una situación estable a nivel interno, con toda la inflación controlada y un equilibrio presupuestario positivo. ¿Cómo valora el potencial del consumo de la inversión a nivel interno y de la capacidad para atraer inversión extranjera de la economía peruana? Yo creo que el consumo interno es lo más interesante. Si nosotros hacemos un análisis que ha pasado en los últimos diez años, en especial en consumo interno, vamos a ver el desarrollo de la clase media. Entonces tenemos menos pobreza, tenemos más gasto, tenemos más gente. El 62, 64% de la población es clase media. Y acá lo potente es el desarrollo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tengan una idea, la venta de coches en los últimos 10, 15 años se ha multiplicado por 8. La venta de microondas por 4. La venta de televisores por 3. La gente que hace turismo interno se ha duplicado. Entonces esto refleja directamente que hay una capacidad de gasto mayor. Esto de la mano con un desarrollo a nivel centros comerciales. Hace 10 años teníamos 7 centros comerciales. Hoy tenemos casi 70 centros comerciales. Y el gasto hasta el año pasado se había cuadruplicado en los centros comerciales. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? A nivel interno hay un desarrollo país muy interesante. Justo hoy leí en la mañana que el Ministerio de Trabajo calcula que para este año se van a necesitar cerca de 130.000 puestos de trabajo nuevos, que también es una alternativa, independientemente de los puestos de trabajo que siempre hemos requerido de los súper técnicos. Entonces creo que eso dice mucho de qué es lo que se viene en el país y las oportunidades que damos. Muchas gracias, Bernardo Muñoz. El gusto de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a Bernardo Muñoz por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Ducascope TV.